Y lo aborda, no planteándose una puesta en escena novedosa, que a lo mejor sería más perfeccionada en Paisá o en las otras, sino le sale espontáneamente, no es que incluso hay relación a Roserín, no nos proponíamos innovar técnicamente en el cine, incluso en Roma es posible que no haya las innovaciones, como digo, como en Paisá, pero hubo que a la nueva temática responderle con un nuevo estilo, con una nueva mirada, y esa mirada sigue absolutamente perfecta. No es documental, ya se ha dicho aquí también, y tengo que repetir porque realmente las cosas tampoco, habéis estado perfectamente delimitando todos los puntos a tocar en Roserín, y no es documental, más aún, es decir, Roserín se enfadó muchísimo, y me acuerdo una célebre conversación con los de Cayer, con los cineastas, Romer, uno de ellos, y ven ahí, y algún otro, sobre el cinema verite, y Roserín tronaba contra Rucci, contra todos aquellos participantes, diciendo que no, que él hacía una puesta en escena narrativa, y con todas las garantías, de que aquella era una ficción, aunque tuviera unos aspectos por su frescura, y por su vivacidad, y por su ritmo documental. Y luego, respecto al neorealismo, que también complementaría lo del documental, él para el neorealismo no era un acercamiento, digamos, no mediado por decorados, o por actores profesionales, al mundo de la realidad, o el mundo de las capas humildes, o desconocidas, como este barrio romano, sino una cuestión, el neorealismo para Roserín, y lo repitió hasta el final de su vida, era una cuestión moral, una cuestión moral en el sentido de que se entiende la gran moral, o la pequeña moral, es decir, de comportamientos humanos. Y por supuesto aquí está desde la abyección más absoluta, por parte, de nazis y confidentes, y el heroísmo evidente de estas criaturas que mueren desgraciadamente en tiroteos, y liquidadas por la barbarie nazi. Roserín mantuvo hasta el final, en lo alto, esa exigencia moral, estaba, estuvo profundamente indignado, no hay más que ver sus declaraciones o sus escritos, por qué camino llevaba, no ya el cine, sino todo el arte, le parecía infantil y cruel, que hubiera dicho en estos momentos evidentemente, sobre todo por el cine americano, y al final se pasó, como sabemos, a la televisión, no hemos tenido la posibilidad, o muy pocas veces, de ver su larga serie, que realmente a mí me parece uno de los bocaos más exquisitos que podían ofrecernos alguna televisión, los trabajos, solo los títulos ya son fascinantes, todos, los que abordó Roserín, y luego la seminalidad de Roserín, que tú también has aludido antes, no solamente en el mundo, instantáneamente en Hollywood, cuando se vio, o en América, o en los neoyorquinos independientes, sino, por supuesto, fue terminal en toda la constitución de la Nuelva, que celebre padrinazgo, y por supuesto, en el cine actual, es decir, hay películas chinas como, que yo vi hace poco, como Ni uno solo, o no debe faltar ni uno, o algo parecido. Ni uno menos, que pareciera. ¿Perdón? Ni uno menos. Ni uno menos. O las películas de Kiarostami en Irán, o el cine argentino pobre, pues naturalmente vienen directamente hoy, hoy, de Roserín. Y el neorealismo inglés. Y el neorealismo inglés. Desde los años 90. Y quiero terminar, porque yo también soy godardiano, y tú siempre me lo dices, y me lo señalas, que para que veáis siempre que mi godardismo sigue en Niesta, aunque es mucho más godardiano que yo, Miguel Marías, el godard dijo una frase maravillosa, como toda la suerte, todos los caminos llevan a Roma, ciudad abierta. También había otra, y decía, no se puede vivir sin... No se puede vivir sin... Fabrizio. Eso era en el Bertolucci, cuando Bertolucci era bueno. Bueno, pues vamos a ver Roma, Chitaperta, y verdaderamente, para celebrar estos 10 años, yo creo que no se puede encontrar una ocasión mejor. Y es una película muy controvertida, porque es una película que está hecha en decorado, o sea, hay estudio. O sea, que cuando uno ve una habitación de un cabaret, o de alguien que se está desmaquillando, verá que luego hay otra pared que está puesta, que está rodada en decorado, o hay escaleras en decorado. La mezcla es tan asombrosa de pobreza y a veces de riqueza, porque hay un momento que no vamos a destripar y está rodado con tres cámaras, con tres cámaras. Ahí estaba Gianni Benanzo y estaba una serie de talentos, Carlos Di Palma, que luego serían unos directores de fotografía extraordinarios, llevando el camión y siguiendo a Ana Mangiani, en un plano que yo creo que eso es parte de realmente la historia del cine. Es muy curioso, porque el misterio de Rossellini yo creo que va a tardarse muchos años en desentrañarse. Pero de lo que no cabe duda, y en eso parece que estamos todos de acuerdo, es que es un poco la piedra Rosetta, por donde ha ido una nueva manera de hacer películas, ha abierto caminos continuamente. Y en honor de esta casa, que produce este programa, digamos que en los años 70, si no recuerdo mal, se coprodujo con Roberto Rossellini una producción en color que era Sócrates, de un par de horas, filmada en Patones, y que ojalá la podamos ver aquí. Mientras, nos conformamos ni más ni menos que con esta verdadera obra maestra, y ojalá podamos seguirles poniendo muchas más películas. Con todos ustedes, Roma, Chita Aperta, de Roberto Rossellini. Aquí estamos, de regreso de una Roma del año 1945, filmada tal cual, con unos descampados. A mí me fascina, es una película que yo diría que también trata de tranvías. A mí el mundo ese de los tranvías, luego ya se va fijando en unas cosas que a lo mejor parece un disparate, pero qué bien está tratado el mundo de los tranvías. Pasa un poco como con...